Hoy, mi papá me mandó a comprarme un cepillo de dientes. El viejo ya no daba más. Mi papá no. El cepillo. A mi papá le quedan un par de años todavía. Cuestión que voy. Me atiende la farmacéutica. Ah, pero qué lindo nene. ¿Cómo te llamás? Valentín. Qué lindo nombre. Sos un nene grande ya, ¿eh? ¿Cuántos años tenés? ¿Once? Es un montón. No entiendo esa necesidad compulsiva de los adultos de tratarnos como si no pudiéramos diferenciar una manzana de una ballena franca austral. ¿Por qué nos tratan así? Si ustedes no se tratan así. Yo no me la imagino a la misma farmacéutica tratando así a un señor. Ah, pero qué lindo viejo. ¿Cómo te llamás? Rogelio. ¡Qué lindo nombre! ¿Te dejan salir del asilo solo? ¿Cuántos años tenés? ¡Ochenta y cuatro! ¿Ya tenés los días contados? No vayas a palmar en la farmacia, Rogelio, ¿eh? Con angustia en el corazón y odio en la mirada, le pido un cepillo de dientes. ¿Cuántos años tenés? ¿Siete? Me lo preguntaste recién a eso. ¡Once! ¿Siete? ¡Once! ¡Siete! ¡Perfecto! ¡Ya sé lo que te puede gustar! Y me pone sobre el mostrador cepillos de Mickey Mouse, de Frozen, de Toy Story. Yo no sabía si estaba viendo cepillos de dientes o el catálogo de Disney+. Yo vengo de leer Cementerio de Animales, mi serie favorita es Death Note. Soy fan del Resident Evil 4 de Playstation. Como que tengo otra onda. No hubo manera de hacérselo entender a esa dulce e insufrible mujer. Al final, cansado de discutir, agarro el que tengo más a mano, le pago y escapo. Conclusión. Estaría bueno que los adultos aprendan a escuchar a los niños. Que eviten la condescendencia absurda con la que nos ridiculizan. Eso también es respeto. Y cuando nosotros nos tratan con respeto, nosotros aprendemos a respetar también. Ahora me voy a tener que vengar. Venías re bien hasta el tema de la venganza. Ese querido, me voy a tener que lavar los dientes con este cepillo de los niños por 3 meses.